cuando todos lo creían muerto salvador regresa a la promesa el actor que lo interpreta mario garcía revela cómo se ha preparado para meterse de nuevo en la piel del personaje mario garcía ha revelado a través de su perfil oficial en instagram el proceso que ha tuvo que llevar a cabo para volver a meterse en la piel de salvador el personaje al que interpreta en la promesa el actor ha compartido con sus seguidores como ha perdido más de 12 kilos para dar credibilidad al estado en el que regresa su personaje tras pasar varios meses en la guerra de marruecos conocida como guerra del riz salvador regresa al palacio para reencontrarse con maría sin embargo la chica está en un punto en el que no sabe realmente si lo sigue queriendo por lo que a pesar de que se alegra de su regreso lo evita constantemente el chico regresa en un estado lamentable ha perdido mucho peso tiene múltiples lesiones y parece que ha perdido la visión de un ojo salvador relata ante el resto del servicio las situaciones que ha vivido en áfrica al margen de la trama el actor ha compartido el proceso de pérdida de peso en sus redes sociales y como se puede observar en la fotografía podemos observar su cambio notorio de pérdida de peso no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social y muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social y